Bueno, buenos días. Vamos con la profesora Estela. Profesora Ibele, Julio. ¿Cómo le pareció el día de hoy? Están voladitas. Julio. Con los caballitos de acero, luchando no contra molinos de viento, pero sí con las montañas, gozando los paisajes de Salado Blanco. Quiero invitarlos a todos a hacer deporte con el mágico mundo del ciclismo. ¿Y Ángela dónde viene? Vemos a Javier. Llegó Ángela en su caballito de acero. Bueno, hoy fue un día suave, rotar en el pueblo. Para mostrar los paisajes de acá. Como Julio ahí pegado. Excelente. Gracias, coordinador de deportes. Es la actividad física importante que la hagamos en esta cuarentena. Chau, chau. Chau. Chau.